Cerca de tu corazón, puedo escuchar tu voz Diciéndome, hijo te amo Ya no puedo resistir tu ternura sobre mí Te quiero, te quiero solo a ti Te busco, te encuentro, me abrazas, te siento cerca Te busco, te encuentro, me abrazas, te siento cerca Cerca, tu amor me hace Te busco, te encuentro, me abrazas, te encuentro, me abrazas, te siento cerca ¡Gracias! ¡Gracias!